Bueno chicos vamos a ver la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano Y lo que va a pasar es que vamos a deducir la fórmula Entonces el primer ingrediente que necesitamos pues es un plano cartesiano ¿Qué otro ingrediente nos falta? Pues bueno, dos puntos, ¿no? Dos puntos cualesquiera, ahí está Y bueno, que las coordenadas del primer punto sean X1, Y1 Y las del segundo punto, ¿qué creen chicos? Pues X2, Y2 Y lo que nos interesa conocer es cuánto mide esta distancia, la longitud de este segmento de recta A esta longitud dijimos la vamos a llamar distancia Y bueno, o sea, quizá me quieran decir, pues bueno, o sea, mírelo con una regla La cuestión es que no siempre tenemos una regla que mida lo que queramos Pero lo que sí tenemos usualmente son las coordenadas de mi punto, ¿ok? Entonces yo quiero calcular la distancia a partir de las coordenadas, ¿ok? Entonces vamos a intentarlo ¿Cómo vamos a proceder? Pues con mi teorema favorito ¡Chan, chan, chan! El teorema de Pitágoras Ahora, ¿cómo puedo utilizar el teorema de Pitágoras? Pues bueno, voy a hacer un triángulo rectángulo De manera que la distancia sea la hipotenusa de dicho triángulo Ahora la pregunta es, ¿cuánto miden los catetos? Bueno, eso es muy fácil Notemos que según las coordenadas de nuestros puntos Pues bueno, este es x1 Y aquí tengo x2 Entonces la distancia que hay de aquí a aquí Pues es justamente la diferencia entre ambos números O sea, x1 menos x2 En valor absoluto o lo mismo x2 menos x1 Ahora, para saber esta distancia, esta longitud Pues lo que tenemos que hacer es fijarnos en las coordenadas Y1 y Y2 Aquí tengo Y2 Y aquí tengo Y1 Este cachito de aquí, ¿cuánto mide? Pues es otra vez la diferencia Y1 menos Y2 Y bien, eso es lo mismo al valor absoluto de Y2 menos Y1 Y ahora sí ya podemos utilizar el teorema de Pitágoras Para calcular esta distancia Y vamos a tener que el cuadrado de la distancia Es igual a La suma del cuadrado de los catetos Y bueno, aquí tengo el cateto horizontal Y aquí el cateto vertical Bueno, ahora ustedes pueden decir Hey, yo quiero saber la distancia No la distancia al cuadrado Pues nada más fácil Le sacamos la raíz cuadrada a todo esto Y listo Una pregunta natural sería ¿Aquí de verdad necesito que tener valores absolutos? La respuesta es que en este punto ya no es necesario ¿Por qué? Porque estamos elevando al cuadrado Entonces cuando yo tengo un número El que sea Y lo elevo al cuadrado Se hace positivo Eso quiere decir que podemos cambiar Estos valores absolutos por simples paréntesis Y listo chicos Esta es la fórmula de la distancia ¡Chan! Espero les haya gustado chicos La verdad es que a mí este tema me encanta ¡Nos vemos!